...es lo que están en los Estados Unidos, que no les gusta el salami con pan, claro que les gusta el salami con pan, como a todos nosotros, les encanta mi amor, les encanta, ahí voy en los avances, los avances del programa de hoy, de los chismes ricos, sabrosos del día de hoy, oye aquí, oyen de esto, a Michael Miguel le dieron hasta comer todo en el agua, lo arruinaron a Michael Miguel. ¿Quieren saber qué le pasó? Esperen un momento mi amor, ahorita muñeco, otro, ven ya Carolina, declarada ya por mí, mira que trabaja en este canal, y no me importa nada, que venga a asajarme si quiere, ven ya Carolina, declarada, la loca de la televisión, la normal de la televisión, la sin juicio de la televisión, eso es, ven ya Carolina. Tú no eres guapa, ven a pasajar también, vamos a pasarnos, como todo de gracia nos pasamos aquí mi amor, aquí voy, el otro, el otro, el Cassandra, le traigo lo nuevo del Cassandra para esta versión, esta versión del Cassandra, prepárense que está todo eso, señores, señores, a Ángel Muñiz, al señor Ángel Muñiz, le arrojaron 11 millones de pesos, qué fuerte tú, qué fuerte, y oigan el otro, Brenda Sánchez, Brenda Sánchez, la más fina, la más fina de la televisión, la más bonita, ahorita le informo qué pasa con Brenda Sánchez, y otro es, al cocodrilo, oiganme, al cocodrilo de Santiago, le gustan los hombres, o sea, explíquenme eso, explíquenme, al cocodrilo le gustan los varones, los machos masculinos, señores, y otra cosa, lo último, Carmen Elena, a partir de hoy, es ladrona, o sea, que roba, esto lo aclaro, ahorita.